Tengo entendido que desde hoy se cierra el mercado de la avenida Duarte. Explícanos de qué se trata esta medida, Aníbal. Para contextualizarlo más amplio, durante los últimos tres años de la administración del alcalde David Collado, yo me desempeñé como director de espacios públicos, defensoría y uso de espacios públicos. Pero ya hace unos cuatro meses que no estoy en la posición, porque ustedes saben que fui electo como candidato a diputado más votado del Partido Revolucionario Moderno en la circuncrición número dos. Y mis funciones en la dirección de espacios públicos requerían, amigos oyentes, Felipe, Willy, Don Álvaro, referían de muchos esfuerzos, como es lógica, por esta dinámica del comercio informal, de los espacios públicos, y sobre todo como nosotros lo fuimos proyectando con el rescate de monumentos y espacios públicos emblemáticos, como el frayantón de Montesinos, como la entrada de la plazoleta de la Trinitaria y todo ello. Eso implicó que saliera a la posición hace cuatro meses y estoy asistiendo al alcalde como asesor. Discúlpame que te interrumpa, Aníbal. Tú sabes que la plazoleta de la Trinitaria tiene una historia interesante. Así es. No quiero digregarme, pero simplemente ahí, cuando se construyó la plazoleta de la Trinitaria, creo que fue en el año 1976, me parece que fue en esa fecha, sí. Ahí dejaron un señor como empleado, lo designaron como empleado, pero resulta que el señor de repente lo cancelan. Así es. Y en el sótano que tenía la plazoleta de la Trinitaria, el señor decidió vivir ahí, y vivió ahí por más de 25, 30 años, en unas condiciones realmente infrahumanas. Y lo digo porque la plazoleta de la Trinitaria, que por años se convirtió en un símbolo histórico, porque ahí se hacían muchas ofrendas florales, muchos actos patrios, terminó siendo un centro totalmente arrabalizado de distribución de drogas y violencia. Y realmente hay que reconocer la labor de David Collado en el recate de ese monumento histórico. Así es, así es, como bien has dicho, Montesinos y la plazoleta de la Trinitaria son dos obras icónicas de nuestra administración. Y hacía ese breve espacio para entonces explicar que hace cuatro meses salí de la posición de director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos de la Ciudad. Entonces ahora estamos como asesor del alcalde y asesor del alcalde y vocero también. Sin embargo, el plan estratégico de lo que será la nueva Duarte con París, es un programa interesantísimo que lo hemos trabajado durante los últimos tres años. Inclusive llevamos a la ciudad de Guayaquil, allá en Ecuador, a los líderes buhoneros, a conocer la dinámica de la transformación del negocio, de informar hacia la formalidad ya y a la organización de la ciudad, asimilándolo como un negocio con todas las condiciones que tiene que darse. Ese proyecto lo estamos dirigiendo y lo ponemos en un contexto aparte. Ahora, lo que ha sucedido, no Duarte con París, sino con el mercado nuevo de la Duarte. El mercado nuevo de la Duarte, que fue creado hace 48 años en los gobiernos del presidente Baraguer, y que fue concebido para 667 vendedores, módulos de venta, y que tenía, cuando nosotros asumimos la administración, tenía 1.500 vendedores. Lo que significa que por cada solución que había concebida, hay tres vendedores. Eso es en el interior, en la nave central. En la periferia del mercado, entonces, se fue desarrollando una serie de ventas, donde está la Avenida Los Mártires, está la propia Duarte, y aquí se fue dando, entonces, un centro de acopio, que cuando se construyó el Mercado Santo Domingo, buscaba era, precisamente, llevar hacia el Mercado Santo Domingo, la distribución hacia el país, lo cual no se logró hacer. Y desde ese mercado nuevo, que la gente lo menciona, y el que no lo conoce cree que es un mercado muy simple, pero ahí se da, Don Willy, la redistribución de todos los productos agrícolas del país. Ahí llegan los víveres del Cibao, ahí llegan los productos del sur, y desde ahí se distribuye para el este, para el Gran Santo Domingo, que tiene el 33% del consumo de lo que se produce en nuestros campos, esa aquí que se produce, que se comercializa y que se consume. Entonces, hubo una reunión el sábado anterior, con el vicealcalde electo de la ciudad, que es Stalin Alcántara, actualmente director de Desarrollo Comunitario, del administrador del mercado, Manuel Núñez, y de quien les habla, así como de la Policía Municipal, y acordamos con los vendedores y con las asociaciones que dirige el amigo Minaya, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte, acordamos entonces, para generar concienciación y coherenciación con lo dispuesto por la OMC y por el Ministerio de Salud Pública del Estado Dominicano, cerrar, primero se llevó a un proceso de vender dos días a la semana en el mercado, y ahora recientemente entró en vigencia un cierre por primera vez en 47 años, el mercado nuevo cierra sus puertas, y cierra de manera absoluta el mercado por una semana, para con ello mitigar todo el efecto ya del tema del coronavirus, y sobre todo por la situación de los barrios adyacentes al mercado, la sursa y otros importantes barrios que son en el corazón del propio mercado nuevo. Aníbal, entonces uno se pregunta qué va a pasar con toda esta gente que se suple del mercado, cómo se ha manejado redistribuir, qué canales vamos a usar, ¿el Mercado Santo Domingo? Lo que se fue haciendo es que hubo una venta programada, se fue haciendo y generando la comercialización, se preparó la semana pasada hasta el propio domingo, se estuvo vendiendo, se prepararon los comerciantes, hay que ver señores la concienciación que expresó el sector comercial informal, cómo esa gente dijo no hay que cerrar, hay que prepararnos, no nos vamos a morir porque no vendamos dos semanas, hubo uno de los dirigentes caballitos, los dirigentes de los vendedores de la avenida Los Martes y el propio Minaya, que decían, preferimos no ver, no vender por ocho días, quince días, que seguirle viendo la cara a ustedes toda la vida. Hay un alto nivel de concienciación de ese sector, de la importancia porque es que en torno al mercado, no adentro, en la periferia, es que se produce el mayor nivel de venta porque ahí vienen entonces los famosos carretilleros, los tricicleros y todo ese mundo que compra ahí y hace canales de distribución periféricos al mercado. Es que ese mercado, y discúlpame, porque yo nací y me crié ahí a la orilla del mercado prácticamente, ese mercado, más que un mercado, eso abarca, desde la avenida Circunvalación, Reyes Católicos, Circunvala, todo lo que es la avenida Duarte, hasta la avenida Nicolás de Obando, Máximo Gómez, conectando de una vez a, es todo ese perímetro, porque nosotros tenemos el mercado nuevo, que es esa periferia que abarca toda esa parte que tú bien señalas, pero aparte del mercado nuevo está donde estaba el equipo y transporte del ayuntamiento, del Distrito Nacional, donde el famoso embarque, que era donde había un verdadero centro de acopio, ahí en el ayuntamiento que usted está en la San Juan de la Maguana, esquina 38, que en esa parte ahí también hay una especie como destino final de desecho sólido, pero aparte de ese lugar, hay otro que, aunque en este momento está vacío, pertenece también al mercado nuevo, que era donde estaban las instalaciones de la torre de Radio Televisión Dominicana, la antena de Radio Televisión Dominicana, que estaba ubicada ahí, y ahí estaban los transmisores de Radio Televisión Dominicana, por eso incluso en el año 1965, nosotros vivíamos como a menos de 800 metros de ahí, los casquillos de los aviones, cuando estaban bombardeando los transmisores para tumbar la antena, que estaba bajo el poder de los constitucionalistas, caían como lluvia en el techo de 100 de esas casas. Tú sabes que las estaciones de amplitud modulada, que era el formato de transmisión de Radio Televisión Dominicana, tenían que instalarse en las afueras de la ciudad, por el grado de contaminación de esas emisoras, esa radiofrecuencia de amplitud modulada, y entonces ya para esa época, estaba instalada Radio Televisión Dominicana ahí, pero en las afueras de la ciudad, ya todo eso es pura ciudad. Porque eso era una zona industrial, esa era una zona industrial, ahí estaba la Tenería, y estaban una gran cantidad de empresas y de industrias, estaban ubicadas ahí en esa zona de villas agrícolas. Pero ustedes saben lo que está pasando ahora, tú te vas por las inmediaciones de la 27 de febrero, donde está Inéspre, y ahora muchos de los camiones que venían al mercado, se están estacionando en la avenida, y vendiéndole a la gente, un tapón, un tremendo tapón, como el mercado informal de Inéspre, los famosos productores que venden a precio superior, más alto que cualquier otro establecimiento, esa gente está operando allí sin ningún tipo de control. Pero imagínate, se para un camión cargado de plátanos que vino de Barabona, ahí mismo, cerca de la entrada, y ahí vende todo, pero ya tú sabes el lío que se forma. Claro, claro. La gente tratando de conseguir plátanos, entonces un tapón y el puñetazo, ahí no hay fila ni nada. Entonces, eso es lo que va a suceder ahora, eso es lo que me preocupa. La realidad es que, Don Willy, el mercado nuevo, que desde el año, hace 47 años ya, no ha tenido una transformación, porque hubo una visión de llevar al Mercado Santo Domingo, pero no tuvo el efecto, porque la gente tiene, en el mercado nuevo, en esa área, el epicentro de los barrios altos de la capital. Esa es la fuente de empleo, la principal fuente de ingresos, de Capotillo, La Sursa, Villa Agrícola, Simón Bolívar, La Cañita, y todo, Guaricano, tú sabes que más del 70% de la gente de Guaricano vive del Mercado Nuevo, porque vivían ahí. No solo que lo sé, sino que tú has puesto el dedo en la llaga, el nivel de empleo informal que se produce ahí, por ejemplo, cada camión produce 5 empleados, el camión viene, por ejemplo, de Bonao, de La Vega, llega y amanece aquí, pero ese camión, cuando amanece en una de esas avenidas, ya paga un vigilante, un sereno que lo cuida, pero al día siguiente, como se hace la labor de desembarcar, de montar la carga, 4 de la mañana, tienen lo que ellos le llaman los burros, que son los que te bajan la carga, que vienen con el chofer y el ayudante del campo, pero vienen entonces los 1, 2, 3 o 4 burros, entonces se va creando una dinámica, aparece un grupo de bicicleros, le compran al del camión, pero eso entonces viene y se apuesta en el área y ya hace un puestecito, entonces hacemos una cadena y como bien has dicho, Felipe Romero, todo el gran Santo Domingo, de esa parte alta, vive de ese mercado, haberlo cerrado, fue un hecho histórico y bien consensuado, señores, hay que tomar en cuenta como la fragilidad y la vulnerabilidad social hace que tus reacciones, cuando tú vives de los 200 pesos al día, de los 300 pesos al día, hay gente que dice, mira, 24 horas, un toque de queda, pero usted sabe lo que implica eso, pero usted sabe lo que implica en ese cordón de vulnerabilidad social, como tú le dices a una gente que no puede hacer nada afuera, en ningún horario, que no puede, ven acá. Y la señora que cuela el café, la que vende el té, el tema de los alimentos, del desayuno, el almuerzo, eso es una dinámica bastante, bastante... Y el contenedor social que se produce ahí, porque ese mercado y todo su entorno produce una dinámica de negocio que va generando el mecanismo de subsistencia de más de ocho barrios altos de la capital y del propio tema de Villamella, Guaricano, y Juan Santo Domingo. Sin embargo, se logró el cierre, se planificó, hay un abastecimiento de la ciudad, está abastecido de la ciudad, todos los comerciantes se abastecieron, la línea también de producción, aquí está todo resuelto a ocho días. ¿Qué va a pasar? Que en siete días el mercado va a abrir de nuevo, programado, si las cosas no han cambiado lo suficientemente, abrirá dos días para la venta, que sería el lunes y jueves, eso está en discusión con los mismos líderes del mercado, y entonces si esto ha mejorado, pues ya abrirá hasta la una del día diariamente, si no, dos días a la semana. Y que la gente yo pienso que no debe de entrar en pánico porque hay un elemento, nosotros estamos produciendo o estábamos produciendo el país, la producción del país, una producción para cerca de 15 millones de personas, estamos hablando de un volumen de 7 millones de turistas que entran al país más 10 millones de dominicanos, aparte de lo que es la parte migratoria que no quiero entrar en ese elemento, que es sumamente importante, vamos a redondear una producción para 20 millones, sin embargo, esa producción que la tenemos ahí en stop no tiene esa demanda de esos 20 millones porque, por ejemplo, los suplidores de los hoteles de Puerto Plata, Punta Cana, esa zona turística, no están demandando ahora la cantidad de huevos, para poner un ejemplo, que demandaban, o no están demandando la cantidad de plátanos que demandaban, por tanto, nosotros tenemos producción de alimentos en estos momentos, tomando en cuenta que la gastronomía nuestra es un 80% que se produce en la República y pusiste el levo en la llaga, huevos y plátanos no tienen ninguna justificación a que se produca una alza, la cantidad de huevos que se consume en el este a nivel de la cadena es superior al consumo de huevos de 8 o 9 provincias. Pero un vendedor del barrio, el colmado, tiene que ir a ese caos a buscar esos huevos, tiene un costo adicional y esto ha provocado que muchos suban, claro, hay otros que están especulando. Hay un agiotismo, leyenda, hay una falta de sensibilidad y de cohesión, la gente habla y exige que el gobierno, que la política, que los partidos, pero ven acá, y el compromiso social del empresariado dominicano y el compromiso social de los libres de toda esa cadena de supermercados que están viendo que un producto que no tiene razón para subir porque el que le suple a una línea de supermercado le suple directamente al supermercado y sigue llegando, sale de Ocova hacia el supermercado y sigue llegando, ahora llega más fácil porque no hay tránsito, o sea, no hay razón para que le suba el precio y esa gente maneja un crédito a 60 y 90 días, esa gente no tiene razón para haberle subido porque no puede decir que va a reponer inventario, no lo puede decir porque tiene una mayor capacidad de oferta, ese que le va a ir a vender a los hoteles, tal o cual hoteles para no mencionar un nombre, ¿qué está haciendo? Llevamos a una línea de producción de un supermercado y le lleva una flotilla de camiones y al final lo están comprando, no hay razón para que un supermercado importante, una cadena de ellas pueda subir con mayores niveles productos como el huevo, como el plátano, la yuca y la vianda, eso es un abuso. Nos preparamos para la transmisión del boletín correspondiente a este día del Ministerio de Salud Pública, tenemos unos mensajes comerciales, si se produce en mitad de los mensajes comerciales entonces entramos, cortamos el break y volvemos con el break, en caso contrario, bueno, nos seguimos con ustedes porque la Z, la Z está en su casa acompañándoles, quédese en su casa con la Z, llávatelo cundo.